Hola amigos, soy yo, Manuel Pesimixi, y bienvenidos a Too Much Information, o en español, Demasiada Información. Bueno, les quería avisar antes de empezar que ya acabé el capítulo de la vida de Taylor, el 7, solo que no lo he podido subir, pero en cuanto pueda les prometo que lo subo. Ahora sí, sin más, ¿cómo se dice?, interrevenciones, comencemos. Bueno, pues la pizza, el helado, este, no sé, todas las comidas insaludables me encantan. Las donas, el pan, lo adoro. Y sí, todo lo insaludable me gusta. Pues, me gustan tres ahorita mucho. La de Runaway, de Los Calantis, este, también la de Locked Away, que no sé cómo se llame el que la canta. Y también me gusta mucho la de The Rest of Your Life, de Sofía Reyes. Bueno, digamos que antes tenía un Little Pet Shop Collie, los Collie, no sé si los conozcan. Y bueno, pues lo adoraba, era de los más caros y me encantaba, pero un día se me perdió, no sé qué le pasó. En serio, lo extraño mucho. Pues, creo que fue mi papá, una amiga. No, sí, 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 fue mi papá, sí, fue mi papá. Pues, creo que fue mi perro, ahorita que lo estuve abrazando. Sí, 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 creo que sí fue mi perro o a mi mamá. Algunos de ellos son de C-Herson. Sí, todos nos hemos enamorado, aunque tú dices, no, no es cierto, sí, a todos nos ha pasado, es algo natural, sí. Pues, sí, obvio, a todos nos gusta alguien. Hasta tú que dices, no, no me gusta alguien. Claro que te gusta alguien, sí, es algo natural, a todo el mundo nos gusta alguien. Aunque sea un poquitititito, te gusta alguien, no te hagas. Bueno, la primera es, el amor es siempre la respuesta. No sé, me encantó. Desde que la bienestar contra las fuerzas del mal, la adoré, no sé por qué. Y la otra, no sé si cuenta como frase, pero es, no te preocupes por que los demás digan de ti, ni siquiera Dios ha logrado caerle bien a todos. Entonces, me encanta eso. Pues, bueno, no ando así como que, wow, qué arreglada, ¿no? Porque ni siquiera pienso salir hoy, así que me puse algo rápido. Traigo unos tenis, un short y una blusa. Les dije, no está tan wow. En mi cuarto. Bueno, una lamparita de noche, la cabecera, la almohada, un espejo, una torre Eiffel, otro buro que está allá. Y todavía mi habitación no está terminada. Pero cuando esté acabada, si quieren pueden hacerles un room tour. Díganme en los comentarios. Mmm, pues, fue con mi mamá. Pues, me encanta que se ría de lo que digo o de lo que hago. También me encanta que siempre esté feliz. Que pueda compartir mis ideas y mis secretos y todo eso y que no se lo diga a todo el mundo. Y, pues, que esté conmigo cuando lo ocupo. Odio que una persona me copie. En serio, lo odio con mi alma, lo odio. También odio que las otras personas me pongan a trabajar o que me manden. Ay, no, es así como de que yo mando. Tú, tú, tú no me mandas. Yo me mando. Pero tengo que aguantarme, ¿no? Porque es mismo que le digas a mi mamá o a mi maestra. Bueno, es este, que cómo no meter la pata en cosas de niñas. Aquí te vienen reglas, educación y todo eso. Le tengo miedo a muchas cosas, pero lo que más, lo que más me da miedo es el vómito. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Odio el vómito, en serio. Guácala. Le tengo miedo a muchas cosas, pero la que más, la que más, la que más le tengo miedo es al vómito. En serio. Tengo un favor horrible al vómito. En serio. Ay, no, 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 no. Ay, guácala y vómito, lo odio. Y también le tengo mucho miedo. Niño, pues, chetro. Se sienta al lado mío en toda la clase. En serio, hablo con él un buen, me cae súper bien. Niña, pues, digamos que yo tengo dos, no una. Sus nombres son Denise y Carla. Ay, no sé, las adoro, en serio, en serio las adoro. Ah, pues, en serio, las quiero mucho porque siempre que las necesito están ustedes ahí y así. Me aguantan mis payasadas y me aguantan todo. En serio, si están viendo esto, las quiero muchísimo, a ti también, Jetro. Pues, bueno, es este, miren. En este como que lugar tengo tacitas de té, una torre Eiffel que me encanta, ya que mi decoración del cuarto va a ser estilo París. Y este jarrito, aquí tú le puedes escribir algo, así como que una frase. Y todavía no le ponemos roquitas de color morado porque como la mayoría, la mayor parte del cuarto es morado. Y bueno, volvamos a donde estaba grabando. Bueno, pues, bueno, adoro la vainilla. En serio, la vainilla. Ay, la adoro, la adoro, la adoro. De hecho, miren, aquí tengo un diamantito. Y una crema de vainilla. Y un perfume de vainilla. Ay, es que no sé, adoro la vainilla. Sí. ¿Con qué grabo? Bueno, grabo con mi iPad mini. Que no me pregunten qué número es porque no tengo la menor idea. Solo sé que no es la Eiro. Es esta. Primero grabo con VideoFX Live. Y si ya me gusta así, ya lo subo por VideoFX Live. O si lo quiero hacer muy elaborado, lo paso a iMovie. O si me gusta ya, si con música o algo así, lo hago en Videostar. Pues a golpes no. Permalmente sí. ¿Se me ha tocado darle un golpe a alguien? Sí. Muchas veces, pero no lo hago. Pues, por respetar a él, aunque me caiga súper gordo. Pero bueno. Claro. A todos nos han insultado. Hasta yo he insultado. Y perdóname si alguna vez te insulté y no les agradezco, pero sí, sí me han insultado. No mucho, pero me gusta la canción que dice, si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Que se llama Ginza, por si la quieren buscar. Y la última pregunta es... ¿Adivina? Star contra las fuerzas del mal. Sí, me encanta. Es muy bueno. También me encanta la pareja Starco, pero bueno. Bueno, ojalá te haya gustado el video. Eso fue todo por hoy. Si te gustan mucho estos tipos de videos, dale like y házmelo saber en los comentarios. Y recuerda, si quieres el room tour, ponlo acá abajo en los comentarios. Bye.